Buenas tardes a todos y a todas, vamos a dar la bienvenida y a iniciar esta segunda jornada de educación y psicopedagogía. Les agradecemos mucho a todos estar acá presentes y queremos hacer algunos comentarios antes de la apertura institucional. En principio leer una nota que nos llega desde la Secretaría de Asuntos Académicos, la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires. El año pasado estuvo con nosotros presente apoyando estas jornadas e instando a que sigamos creciendo en este campo desde la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad no pudo estar presente pero de todas maneras manda sus saludos y nos gustaría leerlo. Estimados, me dirijo a usted para felicitarlos por la realización de la segunda jornada de educación y psicopedagogía organizada por el Departamento de Ciencias de la Educación y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Si bien lamentablemente esta vez no pudo estar presente por compromisos previos, quería desearles un excelente comienzo y desarrollo de la segunda jornada de educación y psicopedagogía. Estos encuentros sirven para reafirmar los aportes que desde la ciencia y la educación se pueden realizar al actual campo de la psicopedagogía donde los procesos de enseñanza y producción de conocimiento en este campo pueden colaborar a la formación de licenciados en educación para incorporarse a las instituciones educativas, los espacios de salud, etc. Espero estar presente en futuros encuentros, los saludo muy atentamente, María Catalina Nocilia. Por otro lado, queríamos comentar que estas jornadas van a estar estructuradas en dos momentos. Por un lado, el día de hoy, en donde vamos a hacer esta apertura institucional con la señora Dejana, la doctora Graciela Morgade y con el director del Departamento de Ciencias de Educación, el doctor Pablo Pinón. Que le habla, mi nombre es Luz Ayuso, soy la secretaria académica del Departamento de Educación. Luego vamos a hacer un espacio de recuperación de la memoria a cargo de Delia Lerner y Linda Pantel. También sabemos que estuvieron recién hace un ratito comprando los libros de las primeras jornadas de educación y psicopedagogía. Para nosotros es una gran alegría tenerlo hoy y poder acercarlo a todos ustedes. Vamos a hacer la presentación del libro. Va a estar disponible tanto hoy como mañana para la venta, así que el que tenga ganas de acercarse. Bueno, se trata de compartir un poco nuestras producciones y el trabajo hecho en las primeras jornadas. Y finalmente vamos a tener la conferencia de la doctora Claudia Tejici, que está aquí presente. Mañana las jornadas van a continuar. Hicimos redoblar la apuesta respecto a las primeras jornadas y, bueno, generar un poco más de espacios de intercambio y también, tal vez más detenidos en donde exista la posibilidad de intercambio, de diálogo, también escuchar sus voces. Vamos a comenzar la actividad a las 9 de la mañana. Entre las 9 y las 11 va a haber tres mesas de trabajo. Pensar la clínica, los espacios de salud y pensar la escuela. Y luego por la tarde, perdón, en la segunda parte de la mañana, entre las 11 y 30 y las 13 y 30, vamos a tener nuevas mesas de trabajo en pensar la escuela, las políticas de infancia y la interdisciplina en estrategia. Luego, al mediodía, va a haber un receso. Hay distintos espacios donde se pueden acercar alrededor de la facultad, como para descansar un rato y comer algo. Y luego va a estar la conferencia de cierre. En este mismo aula, con el doctor Alfredo Jerusalinsky y la doctora la ministra Norma Filidoro. Queremos contarles también que en este momento, por nuestro canal de YouTube de la Mediateca de la Facultad, mediateca.filo.uva.ar, se está retransmitiendo en vivo, por lo tanto, compañeras y compañeros de todo el país y de afuera también pueden estar mirando esta conferencia. En las jornadas, en el Facebook, que seguramente estuvieron en contacto por ahí, subimos el link si quieren tuitearlo o compartirlo. Bueno, es una buena oportunidad para que los compañeros también puedan estar con nosotros en esta jornada de manera virtual. Luego, estos videos siempre se suben a nuestra Mediateca y pueden acceder y usarlos para lo que ustedes deseen, como material de discusión, para la enseñanza, van a estar abiertos en la Mediateca de FIBA. Como Secretaria del Departamento de Educación, me gustaría decir dos cosas. Por un lado, invitarnos a una jornada que vamos a tener el 9 de octubre próximo, que se llama Pensar la Educación. Es una invitación a sumarse a una segunda edición, ya la hicimos el año pasado, también con muy buena recepción por parte de los colegas. Seguramente a través del mail les vamos a hacer llegar a la cetilla. La idea es sumar estudiantes, colegas que quieran, y bueno, sumarse precisamente a Pensar la Educación. Finalmente, decirles que, bueno, tal vez algunas acciones que en el Departamento de Educación hicimos en los últimos tres años. Hemos llevado adelante las primeras y segundas jornadas de Educación y Psicopedagogía. Tenemos hoy a la venta el libro con las producciones de nuestros dos colegas. Hemos fortalecido las cátedras vinculadas al área de psicopedagogía. Tenemos una comisión especial trabajando en el área de psicopedagogía también. Y en ese sentido creemos que es una forma de apoyar, profundizar y seguir haciendo crecer este campo de la psicopedagogía, de los licencios en la educación que tienen una larga data. Detrás de esta organización hay un gran equipo de trabajo que está conformado por visitos claustros, profesores, graduados y estudiantes, que han trabajado muchísimo para que esto salga muy bien. Así que quiero felicitarlos especialmente y agradecerlos la voluntad. Y bueno, esperemos que, en mi deseo que estas jornadas sirvan para mover a las preguntas y aportar a este campo de la psicopedagogía desde las ciencias de la educación. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la facultad. Voy a ser breve. La verdad que la cuestión es la alegría de ver que el aula 108 llena, y sobre todo llena de gente que generalmente no vemos en la facultad. Y tiene que ver con esta cuestión, con una apuesta política importante de abrir las puertas. Nos volvemos a juntar otra vez para hacer las jornadas de educación y psicopedagogía. También ha pasado un año, un año que ha pasado muchas cosas, ¿no? Por un lado, algunas cosas complicadas. Hace un año que hemos, se han profundizado las políticas neoliberales sobre la educación. La universidad pública está aún más en jaque que hace un año. Hace un año nadie, no sabíamos que era Santiago Maldonado y nos preguntamos todos los días dónde está. Pero junto a estas cuestiones también hay otros cambios. Hemos sacado un nuevo plan de estudio y seguimos trabajando haciendo la universidad pública, ¿no? Y queremos que políticamente la forma en que se defiende la universidad pública es haciendo la más pública, abriéndola, llevando a cabo estas jornadas, plantear claramente a partir de pensar a la educación superior como un derecho y en tanto en cuanto insistir en la necesidad de llevar a cabo este tipo de actividades que sean absolutamente gratuitas como una condición necesaria para que podamos seguir produciendo conocimiento y establecer un fuerte diálogo entre la educación y la psicopedagogía. Como recién contaba Luz, hemos hecho un cambio de plan de estudios en la carrera de ciencias de la educación. Nos hemos buscado fortalecer el espacio de la psicopedagogía. Tenemos un equipo que nos acompaña. Y en la idea de que, como vos decís yo, tenemos que seguir trabajando para que la psicopedagogía se sale más fuertemente como una carrera posible en las universidades públicas. Creo que es un norte que nos bajamos y veremos algún momento. Por lo menos, sabemos que existen universidades públicas y queremos poder alojar esa carrera en la Universidad de Buenos Aires. No quiero robar más tiempo. Les agradezco que estén. Simplemente estamos en el clóset de letras y me corresponde a esta función y citar a alguien. Una vez más vamos a citar a Borges. En algún texito Borges decía que el dos implica la idea de infinito. Si hay uno, o hay uno, o y si hay dos. Y si hay dos, hay infinitos. Espero que entonces sea el comienzo de la segunda jornada, que sea el comienzo de la segunda jornada en que nos volvamos a encontrar. Muchas, pero muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas muchas veces. Es una enorme mayoría femenina este grupo que está presente hoy en la facultad. También el año pasado estuve acompañando, era de cara ya, y en estas segundas jornadas, bueno, de alguna manera comparto lo que tanto Luz como Pablo están diciendo. Se trata de, bueno, si ya es una segunda, efectivamente puede ser que sea una línea y tiene que ver con una línea, tiene que ver con una direccionalidad además, que es la de contribuir a fortalecer el campo de la psicopedagogía en particular y de la ciencia de la educación en general, abriendo interlocuciones, abriendo conversaciones, consolidando ese diálogo que en la universidad parece a veces tan difícil que es salir de las paredes, salir de los modos de producción del conocimiento en la universidad que tienden a ser encerrados sobre sí mismo, salir también de los diálogos con ciertas autoras o autores y poder establecer otros diálogos, otras conversaciones, reitero, desde una convicción que es la convicción de que el conocimiento es un bien social, es un bien público y necesariamente se construye de una manera colectiva, participativa y, bueno, reitero, poniendo en diálogo, poniendo en relación distintos sectores, distintas prácticas, distintas experiencias, porque sabemos que quienes están acá hoy, seguramente muchas personas usaron ciencias de la educación en esta casa, muchas no, muchas estudiaron psicopedagogía en otras universidades, otras no, otras trabajan en distintas áreas y vienen de otras profesiones inclusive y convergen en el campo, sin embargo tenemos un objeto de trabajo común y hay también un campo en construcción que es común y eso es uno de los grandes objetivos que nos planteamos en la conducción de la facultad, en la conducción política de la facultad, que es hacer honor a una concepción de conocimiento que es esta, el conocimiento como bien público y la construcción del conocimiento necesariamente como una interlocución entre distintas experiencias. Eso que significa que consideramos fuertemente que no hay un centro del saber, sino que el saber está en distintos lugares, forma parte en distintas experiencias, constituye distintas experiencias y en ese sentido abrir la universidad significa en realidad ni más ni menos que salir de la universidad, entrar a otras instituciones y que otras instituciones también se sientan acogidas, se sientan bienvenidas en este momento. Así que por eso celebro que esta jornada se vuelvan a ser compañeras, muy contenta por eso. La segunda cuestión también tiene que ver con un concepto, con una concepción que tenemos de universidad. Como Pablo decía recién, nos preguntamos dónde está Santiago Magdonado, pero no nos preguntamos como solamente ciudadanos como solamente ciudadanos o sujetos políticos preocupados por una posible desaparición forzada y muerte. Estamos en el aula 108 y tenemos una historia que tiene que ver con la memoria, con el respeto profundo por los derechos humanos, por la lucha de antecesoras, antecesores. Estamos en un aula que tiene las fotos de los desaparecidos y las desaparecidas de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, no estamos diciendo aparición con vida de Santiago Magdonado solamente reitero como parte de un movimiento político, sino también como parte constitutiva de esta manera que entendemos de construir la universidad y el conocimiento. Así que también reitero, bienvenidos, bienvenidas en esto que es la Facultad de Filosofía y Letras. Y para finalizar, efectivamente también estamos atravesando un momento que en realidad nos tiene en vilo ya desde el año pasado, pero este año todavía se profundizó, que tiene que ver con el recorte en el CONICET, con el recorte en los presupuestos, en ciencia y tecnología, y tiene que ver con, bueno, con... de qué país estamos, en qué país estamos pensando, con qué país, qué proyecto de país se lleva adelante si la posibilidad de construir conocimiento en general, no solamente en el CONICET, sino en otras áreas que también tienen como objetivo la construcción de conocimiento científico y tecnológico, están afectados. Hoy estamos atravesando una situación muy compleja, que además tiene una característica que hace particularmente preocupante a nuestro lugar en Filosofía y Letras. No solamente hay un recorte en el presupuesto para ciencia y técnica, sino que además hay, de alguna manera oficial y muchas formas no oficiales, una nueva impugnación a las ciencias humanas y las ciencias sociales. Sabemos históricamente que, bueno, el presupuesto en ciencia y técnica históricamente estuvo pensado como presupuesto para las ciencias llamadas duras, exactas, naturales, tecnologías de punta, vinculadas con las necesidades del mercado. Y parece que las ciencias humanas y las sociales no fueran útiles en el sentido de la mercantilización del conocimiento, obviamente, y probablemente no lo sean. Nosotras, nosotros estamos con mucha energía peleando para mostrar que el conocimiento que creamos, que creamos acá, que crean ustedes, cada uno, cada una en la práctica cotidiana, tiene un profundo sentido transformador y un profundo sentido social, porque creo que si hay algo que nos une es confiar en que cualquier persona puede aprender si encontramos la manera de enseñarle. Y no hay nada más democratizador que pensar a la educación como un derecho universal. Eso es lo que hacemos en estas jornadas, lo que hacemos, intentamos en Ciencias de la Educación, tratamos de que sea así en filosofía y letras, y bueno, no puedo más que darles una cálida bien tenida, así que esto que estamos pensando que es la utopía sea ese lugar hasta donde no vamos a dejar de dirigirnos y vamos a seguir resistiendo. Bueno, que les vaya muy bien y gracias. 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 Gracias.